¿Qué es la competitividad de las herramientas para la competitividad empresarial y el desarrollo económico local en el Departamento de Oviacá? Pretende apropiar herramientas innovadoras a las organizaciones propiciando la productividad para las empresas pertenecientes a sectores productivos como la industria metalmecánica, la industria, el turismo y la minería, buscando fórmulas para innovar y mejorar su competitividad. En este importante marco solicitamos a todos ustedes ponerse de pie para entornar la nota al Marcial Interimente Nacional de la República de Córdoba. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 de Boyacá, nosotros ocupamos el quinto puesto en competitividad en el escalafón del Consejo Privado de Competitividad de la CEPAL y de la Universidad de Rosario. Nosotros sobresalimos en varios temas, sobresalimos en la educación básica, en la educación superior, las instituciones están acreditadas, también ocupamos el quinto puesto en gestión de las finanzas públicas, somos conscientes que toda la situación económica del departamento no es perfecta, pero creemos que hemos avanzado gracias a la gestión de parte del gobernador de Boyacá y de parte del presidente Santos, por ejemplo en el tema de infraestructura tenemos un contrato plan, el primero en el país, oíganse bien, el primero en el país por 435 mil millones de pesos solamente para el tema de infraestructura, el tema de la renta terciaria del departamento es grave, es complejo, de 141 mil kilómetros que tiene el país, 14 mil son en Boyacá, el tema de la conectividad en Boyacá no es fácil, es complejo pero hemos avanzado, nosotros desde las juntas directivas de las cámaras de comercio hicimos un llamado la semana pasada al gobierno nacional, a la ANI, al Ministerio de Transporte y de Vías, porque creemos que para la competitividad del departamento es fundamental que se acabe la doble calzada, nosotros llevamos 14 años con un contrato con cláusulas leoninas que benefician solamente al contratista, viendo mucha accidentalidad en el departamento, aislándonos del desarrollo, otro tema grueso de competitividad que no podemos dejar de lado y decir no, hemos avanzado, vamos por buen camino y dejar de lado las cosas malas no, aquí tenemos que hacer un acto de constrición, tenemos que analizar que no está bien el tema de conectividad aérea, si bien tenemos 7 o 8 pistas, aeropuertos entre comillas, ninguno tiene una operación comercial, ninguno tiene una operación militar, entonces sea desde este escenario académico práctico, hacer el llamado, hacer un convite ciudadano donde participe la administración pública, la empresa privada, la academia y los diferentes sectores de la competitividad del departamento, para que tengamos por lo menos un aeropuerto en operación, ¿cuál? No, nosotros no lo sabemos, eso es lo de los estudios técnicos que adelantarán a los civils, las personas que tengan conocimiento en los temas, pero nosotros estábamos la semana pasada en el foro de competitividad que organizó la Cámara de Comercio de Bogotá, tuvimos la oportunidad de tener una conferencia magistral de Michael Porter, el gurú de la competitividad en el mundo, y decía, usted puede tener el hotel con las mejores condiciones del mundo, usted puede tener el mejor paisaje del mundo, pero si usted no tiene una pista aérea, si usted no tiene un aeropuerto, no va a poder progresar y muy seguramente va a quebrar, o se va a quedar en un nivel medio, entonces desde acá, desde la Comisión Regional de Competitividad, desde las tres cámaras de comercio del país, sabemos que tenemos unos retos, sabemos que tenemos que dinamizar la economía, ya adentrándonos en el tema de la Comisión, hemos ido renovando y actualizando el plan regional de competitividad del departamento de Boyacá. Para todos los empresarios, también veo muchos estudiantes, los invito a que visiten el link, está en Twitter de la Comisión Regional, también lo vamos a subir en el de las cámaras de comercio para que lo lean, para que hagan las observaciones, las sugerencias, ustedes desde el sector empresarial nos escriban también, estos temas que están planteando, pensamos que deberían ir por este camino, nosotros hemos creado cuatro mesas de trabajo, la primera que creamos fue la de turismo, hemos ido avanzando en agroindustria, el cirúrgico metalmecánico y por último el tema minero. Estas dos reuniones las hemos descentralizado, no solamente las hemos realizado en Tumán, sino ha sido a lo largo de todas las provincias del departamento de Boyacá, a lo cual vamos a seguir trabajando, esperamos que nos sigan en Twitter, en Facebook, nosotros estamos digamos con la capacitación y la ayuda de la Secretaría de TIC, hemos incursionado, hemos avanzado, también nos han reconocido a nivel nacional como una comisión que realmente está articulada, la administración pública, la empresa privada, la academia, pero hemos hecho mucho, pero falta mucho por hacer, nosotros los invitamos a que sigan participando de estos escenarios académicos y hoy tenemos un componente práctico, hoy se va a realizar la primera rueda de proyectos, viene el SENA, al cual le damos las gracias por la logística que nos prestaron para poder desarrollar el foro el día de hoy, por medio de sus aprendices y de todo su personal, van a haber personal de impulso, de conciencias, entonces hay dos opciones, las personas que tengan una idea del proyecto, una idea del negocio, tienen la oportunidad de hacer las consultas, las personas que ya han ido avanzando con una estructuración de un proyecto pueden presentarlo, pueden tener una revisión el día de hoy, entonces aprovechemos este componente que el foro no se quede únicamente en temas académicos, sino que también tengamos un componente práctico, yo invito al gobierno nacional a que tengamos la posibilidad de darle herramientas a la competitividad, uno, el tema de infraestructura, el tema de conectividad aérea, invitar a todos los candidatos a la presidencia a que dejen esos insultos, dejen esas rencillas y esos comentarios de pasillo y realmente hagan propuestas serias en el tema económico que realmente necesita el país. Muchas gracias, muy amables.